Mi George por favor No puedo esperar para este maravilloso mundo animal Dispara Margot, dispara, presenta El maravilloso mundo animal del George Siempre que piensa la canción Digo, ¿por qué se está hablando tanto en hablar del idiota que la presenta? Y luego me acuerdo que soy yo y que no está grabado Que siempre lo digo yo El maravilloso mundo animal del George Con el George Su nuevo amigo de aventuras, el mini George Y un señor que se conocieron en un safari Pero no vino Oye, no, un entrenador de animales Y pues ahora científico y escritor Acaba de publicar un libro que se llama Diosa mojada Que habla de su relación con un delfín ¿Cómo? Ajá Se la dejó irineo a Flipper ¿Cómo? ¿Por dónde? Pues ¿cómo por dónde? Pues por donde Flipper tiene su... Bueno, Flipper no Pero Flippercita Amiguitos, no es el hoyito de la cabeza Por ahí respiran, ¿eh? Ahí sería... Ahí sí lo podrían matar Por ahí no posean delfín No, no, por donde sean tampoco Pues resulta que este hombre Se llama Malcolm Brenner Ajá Tuvo una relación de nueve meses O sea, duró bastante, la verdad Más de lo que uno con muchas Este... Con una delfincita ¿Qué se llama? No, espérate ¿Era un amor? La está llamando diosa, ¿eh? Sí, no, no, no Diosa mojada Él... Ajá Él lo que empezó a entrenar Empezó a trabajar como fotógrafo Este... Y entrenador de delfines Y entonces le dieron... Pues le dieron chance, ¿verdad? De entrar ahí al estanque cuando quisiera Y empezó a fotografiar esta delfincita Que se llamaba Ruby Y entonces, este... En Florida En un parque de diversiones en Florida En Sarasota Y este... Y pues dice que... Que empezó a tener como un... Dice... Lo que él dice es que estos son animales Muy evolucionados Y que los estamos subestimando Y que él empezó a ver Que tenía como mucho entendimiento Con el animal Y que le empezó a dar mucho gusto verlo Y no sé qué Y que se le empezó a acercar Y bueno, dice... Dice... Eventualmente, dice... Empezó a ser más y más agresiva Se me... Se me empezaba a aventar Y se me rejuntaba medio gacho Así no dice, ¿verdad? Pero es la traducción Dice... Lo encontré altamente erótico Es como... Y luego dice... Es como estar con un tigre o un oso Supongo que se habrá tirado un tigre y un oso este señor Pero... Al oso Salvador Exacto Y al tigre Azcárrega Maybe Entonces, dice... Esto es un animal Que te podría matar en dos segundos si quisiera Es un animal que tiene... Dice... Tiene... Tiene voluntad Y cada... Dice... Cada vez que la volvía... Que la volvía a ver Empezó a ser más suave y más sensual Pues total que se la acabó dando En... De plano Sí, sí Empezó a tener una relación El libro habla de su relación Y explica... Dice... Muchos creen que yo abusé de este animalito Pero no La verdad es... La verdad es que... No, que fue una relación de iguales Son animales muy inteligentes Qué raro es esto Ese es el tema de Flipper ¿O qué? Ah, no es el antiguo No vuelvo a oír Estereocin Estereocin ¿Todavía se oye eso? Estereocin ¿Y se oye el delfincito? Hola, don Belfín Oye, ¿se quién? Presta, perdón En internet Hay unas historias raras ¿Y qué más? Pues bueno que se enamoraron Se enamoraron profundamente Tuvieron acuamancitos ¿Y nueve meses después qué pasó? Nueve meses después cerraron el parque de diversiones Y a ella la mandaron A Ruby la mandaron a un... A otro parque de diversiones en Mississippi Y este... Y él ya no la pudo ir a ver y no sé qué Y se murió de tristeza la delfina Ay, Dios ¡Qué raro! Lo extrañó mucho y se murió Según un foro de internet Así hay historias muy raras Que una tribu del Amazonas Era práctica común Como bajar todos en banda al río Y agarrar delfinas del río Y órale, mano Pues son mamíferos Digo, yo sé que eso es un... Decir, pues es un espectro amplio Así de... ¿Qué te gustan? Los mamíferos Pero pues es un mamífero Sí Bueno, por eso salen con doble cabeza Hay una película muy, pues como perturbadora Que se llama Cat People Ah, claro Con Roger Howard No, no Es con Michael McDowell Es con Michael McDowell Ajá Y él se queda con una... Con un leopardo ¿No? Es una leopardo Una pantera Es una pantera Una pantera Y... Y está solo con ella Y acaba teniendo una relación... Sí Erótica con la pantera No lo ves así como de plano Así... Montado en la pantera, ¿verdad? No Pero... Una película muy raro Ahí está, ahí está Ahí está la... ¿Cómo dijiste? Te araña la pantera Y como te deja Ah, entendí Como... Sí Eso entendí Te araña la pantera Ya nos colgamos en este bloque Pero eterno Bueno Antes de mandar a corte, Felipe En este bloque Que ya nos colgamos ¿Cuántos minutos ya nos colgamos en este bloque? Debimos haber... Debió haber sido Ya nos colgamos cuatro minutos más en este bloque Bueno, les voy a contar un chiste Que viene al caso Está un ingeniero Pues trabajando en un lugar así Muy lejano, ¿no? Entonces pues como a los seis meses Pues ya tiene sus necesidades, ¿no? Y dice Oye, ¿qué onda? Pues puros hombres, ¿no? Y dice No, ingeniero Pues acá bajando la cañada Ahí, pues ahí está el burro No, la burra No, no No, ¿cómo? Se espera un año Y yo, oye Oye No, pues ahí está la burra, ingeniero Y ya, pues ni modo, ¿no? La burra Y baja el güey que le dijo Y dice No, ingeniero La burra es para cruzar el río Hay un burdel en frente Hijo Encuentran acá Platera y yo Qué horror En fin El maravilloso mundo animal del George Estuvo realmente bueno hoy ¿Cómo se llama? Diosa mojada Wet goddess ¿Y puedes comprar ese libro? Está Él se llama Malcom No como el del medio Ajá O sea, sin la L La última L Malcom Así Ajá Brenner Con doble N Y B alta Malcom Brenner Qué barbaridad O cómo me las dio Flipper Hijo Bueno, les voy a contar ahora otro chiste No Regresamos Vamos acá Chiste